El reclamo de la gente El reclamo de la gente El reclamo de la gente De piedras que vuelan, es Valeria, ¿por qué no te...? Valeria, protegete Nosotros podemos ayudarte con el relato, Valeria Ahí está, estamos viendo la imagen El chorro de agua que le dio directo a nuestra cámara Vino de frente Por eso pudimos ver con claridad Lo que estaba pasando Valeria, contanos cuándo estás protegida Y seguís con el relato Esta situación ¿Por qué? Porque insisto En un momento pasó que entre la gente que estaba llegando Vimos Un auto Un falcon muy viejito Con algunos manifestantes Que traían banderas La realidad es que la policía los deja detenidos A ver, a un costado Porque querían revisar las mochilas Que no trajeran piedras Y elementos contundentes Esto lo explica el propio jefe de seguridad El propio jefe del operativo Cuando es increpado por los manifestantes Que van hasta la entrada del aeropuerto Y le dicen Ahí estábamos nosotros Son 30 metros Pero claro, estábamos con las cámaras Y todos nosotros Y de hecho Un grupo de trabajadores Pidiendo la libertad de este compañero Que decían Viene a manifestar Y no a hacer Hacer ningún tipo de desmán En ese momento Varios de los compañeros Se sentaron en el piso A modo de protesta pacífica Digamos Pero sí ya entorpeciendo el ingreso Ahí se rearma La policía de seguridad portuaria Y en ese momento Empezamos a escuchar la estampida De piedras Y el avance De la gendarmería Ya con Esos gases lacrimógenos Balas de goma Piedras Pero les digo Ahora Valeria Claramente La gendarmería Tomó la postura De no permitir Que ingresen a la Richeri Pero ellos tampoco avanzan Sobre los manifestantes Están custodiando Que no ingresen A la autopista